El Gobierno de España confía en que la aduana comercial reabra lo antes posible. Así lo ha puesto de manifiesto su portavoz, Pilar Alegría, durante su visita a Melilla. Saben ustedes perfectamente que además esta cuestión aparecía en esos puntos, en ese acuerdo que estableció España con Marruecos por parte del Gobierno de España. Así que les puedo trasladar que todo está a punto, desde el punto de vista jurídico, legislativo, ya está todo a punto para poderlo llevar a cabo. Alegría ha recordado las declaraciones de las autoridades marroquíes que afirmaban el pasado febrero que prácticamente estaban ya a punto de abrir la aduana y que simplemente les quedaba por cerrar algún pequeño detalle técnico. Saben que el primer aspecto era la apertura de peatones y eso se ha establecido y por tanto vamos ya en ese segundo paso que esperemos también sea lo antes posible. Otro de los temas que se han puesto sobre la mesa es la vuelta al anterior sistema de unificación de las cuotas patronales a la seguridad social. Saben que hay un compromiso también por parte del Gobierno de España que se estableció el pasado 29 de febrero y por tanto nuestro interés y nuestra dedicación es poder hacer efectivo cuanto antes. La portavoz del Gobierno, liderado por el presidente Sánchez, aclara que solo falta por solucionar algunos trámites aunque no da fechas concretas. Un pequeño, si me permiten, un trámite más desde el punto de vista legislativo, administrativo de los ministerios implicados pero desde luego la voluntad del Gobierno se manifestó el pasado 29 de febrero es llevarlo a efectivo lo antes posible.